Con el alto auspicio de Casino Trins Puerto Varas, presentamos... ¿Cómo están? Bienvenidos. Comenzamos aquí una nueva edición de Verde Cerca Noticias. Y comenzamos contándoles que en relación al tema de las farmacias populares, en el caso de que existan aumentos de precios en los laboratorios privados, siempre está abierta la posibilidad de adquirir medicamentos más baratos a través de la Central Nacional de Abastecimiento, Cenabast. Así destacó esta mañana en Fuertamont el director nacional de esta repartición, Pablo Venegas. En el Hotel Don Vicente Costanera, la Asociación Chilena de Municipalidades discutió la labor que realiza la Central Nacional de Abastecimiento, Cenabast. Debate enfocado especialmente a la entrega de medicamentos para el sistema de atención primaria, es decir, centros de salud familiar, consultorios y postas. Eso es lo más habitual, pero lo llamativo de hoy fueron las distintas alternativas que existen para crear farmacias populares o comunitarias. Y la forma en que Cenabast está dispuesta a vender a los municipios aquellos medicamentos que requieran, si bien se trata hasta ahora de formatos y cantidades distintas por cada caja, paquete o frasco. Lo que hoy día ofrece Cenabast en el listado de productos, hay 300, solo 300 productos que responden a ese formato que ustedes ven en las farmacias tradicionales. Y todos aquellos que no están en ese formato son los que están comprando hoy día a través de los laboratorios. El lunes recién pasado hicimos una reunión, convocamos junto al director del Instituto de Salud Pública a los laboratorios, a los municipios donde asistieron más de 100 personas justamente para hablar sobre este tema, para hablar sobre los problemas que hay para abastecer a la farmacia. Este es el segundo seminario que organiza la Asociación Chilena de Municipalidades. Este año, el primero fue Magallanes la semana pasada y en la actividad de hoy estaban convocados los directores de salud municipal de la región de Los Lagos. Y es bueno clarificar, sobre todo a quienes tienen demasiadas expectativas acerca de lo que puede llegar a ser, por ejemplo, una farmacia popular. Yo le diría a los usuarios que tomen con calma esto, que la intención de los alcaldes y las alcaldesas del país y de obviamente todas las autoridades es otorgar las facilidades para que las personas tengan el medicamento que necesitan a un precio justo, lo que hoy no ocurre. Y lo que está ocurriendo es que todo lo administrativo en lo público es complejo. Cuando uno quiere avanzar, muchas veces se da cuenta que hay un montón de impedimientos legales que requieren de modificaciones legales como las que hoy están en el Congreso. La ley 18.695 está siendo modificada. Es así como cada municipalidad ha buscado sus propias fórmulas para implementar la venta de medicamentos, pero con diferencias entre unas y otras en cuanto a los tipos de administración, medicamentos y usuarios que pueden ser beneficiados. Vamos a comprar a Cenabast y ahí vamos a ir viendo, porque como para nosotros también vamos a ir viendo la experiencia que ha tenido Jadwe, en Santiago, en Recoleta, vamos a ir viendo la experiencia de otras farmacias que nos va a ir también colaborando y asesorando el servicio de salud. Con la doctora Esna que tenemos conversaciones seguidas al respecto, por lo tanto ahí vamos a ir viendo este proceso, entre comillas, de marcha blanca que va a llevar esta farmacia ciudadana. Otro tema de relevancia es lo que hará la Cenabast con una serie de inmuebles existentes en regiones. Uno de ellos se encuentra precisamente en Puerto Varas y hay al menos tres empresas interesadas en arrendar, pues la institución descartó la venta pese al alto valor que implica un reciente ubicado en la ciudad de Alacustre. Y también respecto a la problemática para abastecer de medicamentos a las farmacias populares, también hizo referencia a este tema el alcalde de Frutillá, Ramón Espinosa, quien proyectó la apertura de este espacio para el primer semestre del presente año. Hay un problema que se está produciendo ahora con los laboratorios, que están colocando trabas en la compra de los medicamentos y hoy día se toma un acuerdo a nivel nacional de poder asociarlos como municipalidad para comprar en grandes números los medicamentos a tener una distribución equitativa y adecuada. Nosotros acá en Frutillá hemos hecho ya el primer catástrofe de cuántas personas estarían involucradas en esta necesidad de farmacia popular y esperamos que nosotros cerrarlo dentro del mes de marzo y ya en el mes de abril, ya lo cerramos en el mes de abril ya, en el mes de abril que estamos ahora ya iniciando, esperamos tener la parte administrativa ya bastante avanzada para que ojalá en el mes de mayo, que es lo que yo le pedí al director de salud y al director de Víaco, que podamos efectivamente ya entrar a implementar el sistema para que ojalá la comunidad tenga una farmacia popular de Frutillá no más allá de mediados de años. Y en relación a la visita del director de Senabast, sigue sin definirse el destino del inmueble que este organismo público mantiene en desuso en pleno casco histórico de la ciudad de Puerto Varas. Se indicó, sin embargo, que se estudian propuestas y alternativas. No solo sobre las farmacias populares habló el director nacional de Senabast, Pablo Venegas, quien en su visita a la región de Los Lagos se refirió a un recinto perteneciente a esta repartición pública y que permanece abandonado, o al menos sin ser utilizado adecuadamente, en medio de uno de los sectores de mayor atractivo turístico y potencial comercial de la ciudad de Puerto Varas. En la esquina de calles Estación y Clenar, a pocos pasos de tribunales y de la histórica estación de trenes de la comuna, el recinto de Senabast tiene una posición privilegiada y una superficie atractiva para desarrollar nuevos proyectos. En ese sentido, Venegas aclaró que no se pretende vender o enajenar el inmueble, sino evaluar alternativas entre las iniciativas y propuestas de distintas organizaciones para hacerse cargo del recinto. El mes recién pasado, efectivamente, estuvo acá en la región el subdirector de finanzas de Senabast que hizo un levantamiento de todos los inmuebles de Senabast a nivel país, en realidad. Y estamos recuperando, estamos en proceso de recuperación. Hemos recibido algunas propuestas de proyectos para ese inmueble puntual del Climaconsultas de Puerto Varas, el cual ya estamos evaluando porque no es posible que esté ahí abandonado y en esas condiciones que está. En el corto plazo va a haber una definición. Hay tres proyectos presentados ya por parte de particulares para el uso de ese inmueble, los cuales ya están siendo evaluados. ¿Venta? No. Eso no. ¿Qué tipo de uso? Los tres proyectos son distintos. Son entonces al menos tres las iniciativas que compiten por quedarse con las antiguas bodegas de Senabast en la comuna Lacustre. No está claro aún cuál será el mecanismo de traspaso una vez elegido el proyecto definitivo. Arrendar, concesionar o entregar en comodato serán probablemente las alternativas a elegir, dependiendo del uso que la entidad seleccionada quiera dar al inmueble. Habrá que esperar entonces para ver si se hace la luz para lo que por años ha sido un punto negro para el casco histórico de la ciudad Lacustre. Vamos ahora a tomar contacto con nuestros avisadores y pronto regresamos con más informaciones aquí a Verde Cerca Noticias. Miles de personas hacen compras cada día en panaderías, supermercados, tiendas y otros establecimientos. Publi es una bolsa de papel biodegradable que sirve como medio publicitario que se entrega de manera gratuita en todos los establecimientos, que a su vez entregan la bolsa de manera directa a sus clientes. Es por eso que Publi es la mejor forma de llegar a miles de personas. Publi es un medio de alto impacto visual. Tú eliges el alcance, puedes invertir por zonas y en diferentes formatos de anuncio. Queremos aportar al mundo con una opción biodegradable, con bolsas hechas de papel que provienen de bosques sostenibles. Esta es la mejor forma de hacer publicidad y hacerle bien a nuestro planeta. Publi pone las marcas sobre la mesa. Somos el soporte número uno en el mundo en branding de bolsas ecológicas. Publi es una marca de Publi Ideas. Seguridad, comodidad y buen servicio, las claves para comprender el éxito y la trayectoria de buses. ETM, más de 50 años entregando a los sureños una forma diferente de viajar. Compruébalo tú también y descubre el sur de Chile con nosotros. Shows Dreams Abril presenta Viernes 8, todo el humor de Mauricio Flores y la sensual Alejandra Díaz. Centradas desde 5.000 pesos. Sábado 9, el músico y compositor chileno Jepe. Y una combinación de folclor, música popular y electrónica. Centradas desde 5.000 pesos. Déjate llevar por la magia de Dreams Puerto Varas. Y en temas como la participación política del género femenino, más de 206 millones de pesos destinó la Fundación para Promoción y Desarrollo de la Mujer, PRODEMU, para invertir este año en la región de Los Lagos. Distintas líneas programáticas fueron presentadas formalmente en PRODEMU, institución que ha cambiado desde que nació en 1990, pues la labor en autonomía económica está potenciando ahora la participación política, entendida como espacios ocupados por las mujeres en cargos de representación popular. Ayer leí un estudio de comunidad mujer que explicaba que la baja participación de las mujeres no solamente se debía a factores culturales y a factores de división sexual del trabajo, sino que se debía en especial a una serie de formulaciones legislativas y a leyes de cuotas. Es decir, por ejemplo, al ser los distritos más pequeños, al no haber una ley de cuotas efectiva, va a ser menor la participación femenina. De hecho, en el país existe un sistema de cuotas, pues el 40% de las candidatas deben ser mujeres. La idea es llegar a que aumenten su porcentaje no por obligación, sino por un reconocimiento de méritos y que además cuenten con votos de los electores. La segunda variable y de suma importancia es el factor cultural. No cabe duda de que hay una discriminación hacia la mujer. Es muy difícil de construir algo, una construcción histórica, cultural. No olvidemos que las nociones de género que tenemos nosotros como sociedad son una construcción de cientos de años con mucha fuerza. Recordemos que hace no mucho las mujeres no podían votar en nuestro país y era asumido como algo completamente natural y aceptable. Es así entonces que junto al área de autonomía económica se busca potenciar el área de promoción y desarrollo de la mujer, como indica la propia sigla PRODEMO. Esto incluye financiamiento para campañas de difusión de derechos, jornadas formativas del apoyo estatal disponible, talleres de crecimiento personal y fondos de apoyo a organizaciones. Vamos nuevamente a una pequeña pausa y pronto estamos de vuelta con más informaciones. Miles de personas hacen compras cada día en panaderías, supermercados, tiendas y otros establecimientos. Publi es una bolsa de papel biodegradable que sirve como medio publicitario, que se entrega de manera gratuita en todos los establecimientos, que a su vez entregan la bolsa de manera directa a sus clientes. Es por eso que Publi es la mejor forma de llegar a miles de personas. Publi es un medio de alto impacto visual. Tú eliges el alcance, puedes invertir por zonas y en diferentes formatos de anuncio. Queremos aportar al mundo con una opción biodegradable, con bolsas hechas de papel que provienen de bosques sostenibles. Esta es la mejor forma de hacer publicidad y hacerle bien a nuestro planeta. Publi pone las marcas sobre la mesa. Somos el soporte número uno en el mundo en branding de bolsas ecológicas. Publi es una marca de Publi Ideas. www.publipan.cl Seguridad, comodidad y buen servicio. Las claves para comprender el éxito y la trayectoria de buses. ETM, más de 50 años entregando a los sureños una forma diferente de viajar. Compruébalo tú también y descubre el sur de Chile con nosotros. Shows Dreams Abril presenta Viernes 8 Todo el humor de Mauricio Flores y la sensual Alejandra Díaz Centradas desde 5 mil pesos Sábado 9 El músico y compositor chileno Jepe Y una combinación de folclor, música popular y electrónica Centradas desde 5 mil pesos Déjate llevar por la magia de Dreams Puerto Varas En el plano político impacto han causado a nivel global y por cierto también en Chile Las revelaciones de los llamados Panama Papers Más detalles en la nota de CNN Chile Son los cuatro valores que promueve Transparencia Internacional Y que no habrían sido acatados por Gonzalo de la Voz El ahora renunciado presidente de Chile Transparente Fue vinculado a los Panama Papers A cinco sociedades en paraísos fiscales Lo que incluso llevó a que el Consejo Internacional de la ONG Iniciara un proceso de suspensión del capítulo chileno Lo que finalmente se detuvo tras su rápida renuncia Lo que sí salía de lo que es público Está en mi declaración Es que yo era director de los Andes Cóperes En la otra yo no soy director De hecho me acaban de nombrar en una En la otra soy un menos secretario Que toma acta cuando hay sesiones que no las hay Porque estas sociedades como les digo Son efectos de instrumentar la inversión en Chile Una relación que preocupó la organización Con presencia en más de 100 países Desde el interior del capítulo chileno Varios prefirieron no hablar en público Pero condenaron el hecho Evidentemente a cualquiera que se le pregunte La institución hubiera preferido No estar en esta situación Ni menos en la palestra pública A propósito de un caso Que recién se está investigando Y parece que cuya arista Se extiende en malla De lo que habíamos imaginado Pero quien también respondió A los cuestionamientos Fue Hernán Vigi El ex candidato presidencial Fue mencionado en el reportaje De Ciper Chile Como accionista A una sociedad offshore En Islas Eicheles Cuya directora Es su señora El director de Soquimich Manifestó a través de un comunicado Que esa información No es efectiva No soy Ni he sido nunca Cliente De la referida Oficina de Abogados Ni tengo participación En las sociedades Contenidas En esos antecedentes Cualquier actitud Que sea Contra Contra la ley Y contra la ética Por supuesto Nosotros no la Amparamos Nosotros como gobierno Cuando enviamos La reforma tributaria Una de las cosas Que hicimos precisamente Fue tratar De generar mayores controles De disminuir La evasión De mejorar La fiscalización De nuestro sistema tributario Y si el lunes Fue el servicio De impuestos internos El que informó Un seguimiento exhaustivo De los chilenos Que tengan sociedades En paraísos fiscales Este martes Fue el turno Del ministerio público Estamos atentos A recabar La información Que corresponda Con el objeto De abrir Las investigaciones Respectivas Si Los hechos Que llegan A nuestro conocimiento Existe La posibilidad O existen Antecedentes De que esos hechos Puedan ser Eventualmente Constitutivos De delito Delito o no Una conducta Reñida con la ética Y ahora condenada Por transparencia Internacional Que hizo un llamado Que todos los países Tengan registros Públicos Y nominales De los beneficiarios De las empresas O de lo contrario Que sean sancionados Y de esa forma Evitar lo que incluso Ha estado oculto Bajo su propio techo Rolf Pascholt CNN Chile Llega la hora De despedirnos Pero antes Les invitamos A seguir con nosotros Para disfrutar De una nueva temporada De ruta auto Naturaleza y aventura Con la conducción De Alejandra Saldías Por su atención Muchas gracias Y hasta pronto Con el alto auspicio De Casino Dreams Puerto Varas Hemos presentado Elena Saldías ¡Gracias!